That's hype, I'm the bad guy El siguiente color que uso es un rosado como un coral un poco escrito y lo difuminamos bien para que quede perfecto El siguiente color que uso es un rosado como un coral un poco Lo siguiente es la base que uso luego de hacer mis ojos porque siento que el acabado queda más limpio y más lindo El siguiente color que uso es un rosado como un coral un poco El bronzer para no estar tan pálida ¡Suscríbete al canal! En la parte inferior aplico un poquito de sombra de la primera que usé, si la hacen háganlo con una brochita planita para un mejor acabado La verdad es que esto es el primer delineador de labios a veces porque el color del labial es muy potente por decirlo así O siento que no me pobrece mucho y necesito que sea un poco más oscurito Entonces lo primero que hago es delinearlo para definirlo y como ya les dije para que quede un poquito oscuro y se mezcla con el labial y quede mucho mejor Luego de esto se aplico el labial y en este caso uso uno rojo que me encanta Máscara de pestañas que no puede faltar en ninguno de mis tutoriales ¡Máscara de pestañas que no puede faltar en ninguno de mis tutoriales! no olviden suscribirse, denle me gusta y sígueme en mis redes sociales besos, los quiero